¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el amigo Fer. Pues mire, me encuentro en el tianguis del planetario, en la ciudad de Guadalajara. Aquí es donde vengo a grabar mis videos y les voy a preparar un video chicharronero. Prepárese el guacamole, los totopos y... ¿Qué les parece si iniciamos con esta? Miren, una combi. Me llamó la atención. Con esta vamos a iniciar. Es una combi food truck, creo yo. Ese sería el nombre. Porque está condicionada para que instales ya tu negocio. Ahorita vamos a preguntar ¿Cuánto vale? ¿Qué es lo que trae? Dice que es modelo 75. Miren, de este lado sería el lado donde atenderías a tu clientela. Estamos viendo qué es lo que tiene acá. Miren, este es el lavamanos. Un depósito de agua. Este no sé qué funcionaría. ¿Mande? O la salsera. ¿Esta? Ah, miren. Déjeme pasar para acá ya que ya me vio grabando porque se me hizo muy interesante su vehículo. Sí, está muy lindo. ¿Qué vendían en este tacos de barbacoa? Y tiene su caja registradora también. Bien, miren. Miren. Esta es una plancha, un quemador también industrial. Y pues tienen todo este espacio para utilizarlo. Esta mesita también. Tiene para su cilindro del gas. ¿Dónde lo lleva el cilindro de gas? Trabajo. Ya está. Ah, me dice que aquí ustedes pueden poner su cilindro de gas. Ya tiene la conexión. Todo ya. Nomás para llegar y vender. Excelente. Pues ya que cada quien vea cuál es lo que... Pues su giro, lo que quieren vender. ¿Me permite subirme y pararme? Miren, me voy a meter para que vean la altura. Está suficiente. Miren, todavía con el brazo estirado. Aquí tienen este espacio. Para... Desechables. Desechables, ¿verdad? Y tiene conexiones de luz. También estoy viendo. Acá tiene uno. Oiga, ¿cuánto vale este vehículo? La está poniendo mi muchacha en ochenta. Ochenta mil pesos. Vale ochenta mil pesos. Y tiene un número de contacto para alguien que le interese que le llame. ¿Se lo sabe? A ver, pásenmelo. ¿Qué número? Treinta y tres. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Cuarenta y nueve. Sesenta y tres. Seis tres. Treinta y uno. Treinta y uno. Por si hay alguien que le interese, gracias. Si hay alguien que le interese, póngase en contacto. ¿Ya escucharon el precio? Precio a tratar. Precio a tratar, me dice. Precio a tratar. Pues mira. No vas a invertir mucho. Yo soy de la idea preferible que compres este tipo de vehículo que a que rentes un local. Porque si rentas el local dos meses o ¿cómo es? Un mes de depósito, un mes adelantado. O se me hace que te piden dos meses de depósito, uno adelantado. Y luego te tienes que registrar en hacienda. Cuando da el desambulante, pues todavía puedes ahí hacerte el sordito en lo que tu negocio se afirma. Yo no digo que no lo hagan. Pero sí. Ah, mire esta qué bonita está. Esta Toyotita. Ah, si el caballero sabe lo que trae. Por eso le dio risa. Está muy bonita. Pero bueno. Miren, en lugar de aquella lleves este chicharroncito. 45 mil pesos. Un Mazda modelo 2004 cilindros. Para la chamba creo que está bien, caballero. Usted véalo de esa manera. Que usted anda buscando un vehículo para trabajo. No anda buscando un vehículo para presumir. Mire, por ejemplo, están estos dos vehículos también muy baratos. Este vale 34 mil pesos. Un Zuru 2. Es automático, modelo 89. 34 mil pesos. ¿Y qué te parece este otro? 29 mil pesos. Desde 29 mil pesos. Ahorita vamos a ver si nos encontramos algo más barato. Pero este sí me sorprendió. Desde 29 mil pesos. Mire, ahí está el precio. 29 mil pesos. Modelo 2005. ¿Sabe qué? Ya descubrí por qué vale tan poquito. Por eso es importante leer toda la descripción. Mire, debe 17. Y de abajo le puso también. Por eso el precio. Porque llegan todos de boca abierta. Ah, lo compro, lo compro. Mire, el que va a comprar este carro, no va a pagar el adeudo. Mire, déjeme ver esta camioneta. Está muy bonita. Una Nissan Frontier. Caballero, me pitó. Pues espérame, ¿para qué me mueves? Le quiero hacer publicidad. Y todavía me pita el caballero. Caballero, qué bonita está. Quiero saludarte. Ah, muchas gracias. ¿Qué año es? 2013. 2013. ¿Cuánto vale? 278 mil. 278. La agencia de Nissan de aquí de Guadalajara. Y el número de contacto, pásamelo. El 3311-18-9818. ¿Ya escucharon? Te dejo. Déjale, doy una pasadita. Factura de agencia de Nissan. Factura de agencia de Nissan. Está chuleta tu troquita. Y luego color rojo, colorado, sangro. No le vaya a acelerar. Ahora sí, caballero. Pásale. Mire. Eh, qué tal. Echale un telefonazo. Este es algo especial. Caballero. Saludos. Ahí va esta camionetita, mire. Ya la llevan a probar. 35 mil pesos. Ahorita que regrese. A ver si la grabamos también. Me llamó la atención esa también, eh. Síganme en los buenos. Dijo el Chapulín Colorado. Fíjense que alguien de ustedes me encargó este tipo de vehículo. Desafortunadamente, cuando me hablases, no sé si estés viendo este video, me encargaste un vehículo tal cual. Aquí está esta opción. Ojalá y te toque ver el video. Mira lo que están pidiendo. 68 mil pesos. Ocho cilindros. Ocho virlos. Tres toneladas y media. Econoline automática. Modelo 99. Tal cual. La quiero para la chamba, Fer. Esta es la tuya. Miren nada más el espacio. Y tres toneladas y media tienes para echarle y echarle kilos. Un troconón este. Buena llanta, eh. También, miren. Y ahí están los ocho virlos. Y sus asientos, miren qué bonitos están. No son los originales. Le pusieron de otro, pero están impecables. Está muy bien. Ahorita te paso el número de contacto. Precio, ya te lo dije. 68 mil pesos. Vente aquí en Guadalajara. Llámale. Ya tiene una vuelta y te la llevas. Tal cual como la buscabas. Vamos a pedirle el número de contacto. Les eches un telefonazo. De estas son escasas. ¿Cuál es el número de contacto? 33. Sí. 21. Sí. 32. Sí. 10. 55. Ok. Ahí quedó ya. Gracias, caballero. Ya cumplí con el reto. Con el suscriptor que pidió ese tipo de camioneta. Lamentablemente se me pasó a notar el número de teléfono. Ojalá haya visto este video. Oigan, miren. Les voy a compartir esta Astro. Chevrolet Astro modelo 97. Acá es del caballero. Es un suscriptor mío. Que me vio aquí grabando. Me dijo, Fer, traigo mi camioneta. Tú dices que grabas. Aquí está la prueba. Para que vean. Sí, es. Que si ustedes me ven aquí grabando, invítenme. Y yo les grabo. Hasta luego. Yo les grabo sus vehículos que traigan a la venta. Yo no me voy a meter en precios. Yo únicamente lo que hago es compartirlos. Aquí la ventaja que el caballero es particular. Ahí está el precio, miren. Seguro vigente GNP. Estas camionetas son bien guerreras. Son camionetas que yo se las recomiendo para que se las lleven al rancho. Para que las traigan para arriba y para abajo. Estas son de cuatro cilindros. Seis. Seis cilindros. Seis cilindros. Seis. Ah, trae el motor Vortex. Me platicabas, el Vortex. Así es. Pues es un motor guerrero bueno. Miren, vamos a ver el interior. Tres filas de asiento. Trae aire acondicionado hasta la parte de atrás. Me comenta que el precio es a tratar. Él no se cierra, ¿verdad? Entonces ustedes contáctenlo. Y háganle un ofrecimiento. Trae placas de Jalisco. Ya para cualquier duda. Pregúntenle la documentación. Si está apagado al corriente. Cualquier detallito. Mira, aquí está ahí este detallito. Ya me lo mencionó él. Y me dice que te lo rebaja. De hecho, ahorita lo acaba de mencionar otra vez. Ahí está esa opción. Te agradezco. Nos vemos. Vamos a seguirle. Hasta luego. Mire, a un lado aquí del caballero está el más barato del día de hoy. Cabalier. Un cabalier. Chevrolet cabalier. $15,000 pesos. Me sorprende. Tenía mucho tiempo que no veía un auto de $15,000 pesos. Aquí está este. Son de cuatro cilindros. ¿Es de cuatro cilindros, caballero? Sí, lo vale. Dice bueno, automático. ¿Qué le parece? ¿Usted lo compraba? ¿Manda? ¿Cuál es la tuya? ¿La Minivan? Ahí voy. ¿Usted se lo compraba? ¿Se compraba este carrito? Mire. Ya un vehículo de ese precio, de esos años, ya lo único que usted se va a fijar es que el motor esté bueno. Ya olvídese de los detalles y que lo traiga usando un par de años. Ya si por algo el motorcito chinfló globos, pues ya desquitó los $15,000 pesos. Pues ahí está esa opción. Usted tendrá la mejor decisión si se lo compraría o no. Una. ¿Qué tal? Saludos. Le mando saludos al de la moto. Una. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí andamos a la orden. Sí, con todo gusto. Y vas a salir en el video también. Perdónenme. Deja voltear la cámara porque la traía volteada. Ahí está. Nomás que mi nieta no quiso salir. También te vemos en el YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Suerte. Hasta luego. Oigan, una Toyota Siena. Acá me invitó mi suscriptor. Mijo. ¿Cómo te llamas? Irán. Irán. Dilan. 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 El amigo Dilan. Fíjense. Graba mi camioneta. Ahí vengo para acá. Dice piel super lujo eléctrica. El precio. El precio. $125,000 pesos. $125,000 pesos. Estoy viendo que esta le funcionan sus puertas eléctricas todavía. Interior en piel. Tres filas de asiento. Y traes una pantalla aquí para ver películas. Dilan, ¿todavía funciona? Sí. Sí. Me dice que sí, sí funciona. $125,000 pesos. ¿Y cuál es el número de contacto? Pásamelo. ¿Cuál es? ¿Te lo sabes? Que lo tiene. No lo vi. A ver, vamos a ver. Acá atrás lo tiene. Ah, me dice que acá atrás. Yo buscándolo del frente. No lo vi. Mire. Llámele a Dilan. Y dígale. ¿Me gustó tu camioneta? ¿Cuánto es lo menos? Yo ando buscando una. Mire. Con el control trabaja. Ah, ok. Mire. Es cierto. Ahí está. Y aparte estoy viendo que trae cortinas de privacidad. Mire. Eléctrico. Con control. Pues me sorprende ya para el año que es que todo le esté funcionando, caballero. Está muy bien, eh. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ahí está esa opción. Y acá enfrente. Estoy viendo también. Otro vara, vara, vara. Un Dodge Stratus. $44,000 pesos. Posible cambio. Automático. Cuatro cilindros. $44,000 pesos. Una muy buena opción. Fíjese. Acá está este BM. Que el BM siempre te dice. No me veas. El BM. $115,000 pesos. Es el 325. Serie 3. 325. 2006. Fue el primero que salió de esta generación. 2006. A mí pregúnteme de BM. Me encantan a mí los BM. Desde que salió. No. Desde la generación anterior. Ya andaba yo viendo. Y empapándome. Informándome. Cómo salían. Qué motor traen. Qué equipo. Este. Las versiones. Modelos. Pues en fin. Miren. $35,000 pesos. Y a tratar. Tiling. 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 Seguimos con los baratos. $35,000 pesos. Precio. A tratar. Acá está esta camioneta bonita. Pero. No tiene precio. Esta Dakota. Mira. Está muy bonita. Y no tiene precio. Un Nissan Sentra. Tampoco tiene precio. Póngale el precio. Queremos precio. Todos los que andamos aquí. En el dianguis caminando. Queremos ver los precios a la vista. Para ver si me alcanza o no me alcanza. Es algo. Que también. Este. Deben de fijarse los que venden. Para que no los estén molestando. Y pregúnteles. Y pregúnteles. ¿Cuánto vale? ¿Por qué tan caro? No. Ahí está el precio. Si te alcanza. Arrímate. Y le hacemos una prueba de manejo. Miren. Vamos a aprovechar ahorita. Ya la levantaron. Ya el caballero Toño. 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 Toño ya está. Limpiando otro auto. El bochito. Miren. Que bonito está ya el bochito. Un especialista. Pero vamos a ver aquí lo que nos. Nos interesa. Lo que queremos ver ahorita. Que la camioneta no esté picada. Aquí es donde suele picarse. Y miren. Está bien sanita que está. Pues vamos a dejar que terminen. De hacer su chamba. Para no estorbar. Y vamos a continuar. De hacer su chamba.